En Andalucía no dejan de plantearse iniciativas que tratan de hacer más sostenible nuestro modelo económico. Hoy en Espacio Protegido vamos a mostrar tres experiencias que tienen que ver con la energía, las basuras domésticas y la agricultura. Sumario y comenzamos. La producción de microalgas mejora el rendimiento agrícola y combate el cambio climático. La recogida diferenciada de residuos, puerta a puerta, genera empleo y multiplica el reciclaje en la Sierra de Cádiz. El hidrógeno obtenido mediante energías renovables se convierte en un combustible limpio y cada vez más demandado. Cultivar microalgas para usarla en explotaciones agrícolas supone mejorar el rendimiento de los cultivos y también ayuda a mitigar el cambio climático porque fija en carbono. La lucha contra la crisis climática no solo se libra en las cumbres internacionales y en los foros políticos y económicos. En este pequeño laboratorio del municipio sevillano de la Puebla del Río, un grupo de amigos y compañeros de universidad mantienen su particular guerra contra el cambio climático. Han creado Grow2Grow Algae, una empresa pionera en el diseño de sistemas de cultivo de microalgas para producir abono ecológico. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando sistemas de cultivo, desarrollando fotobioreactores. Diseñamos el grande para agro y ahora luego también tenemos otros en distintos tamaños con otras aplicaciones. Tenemos uno de 150 litros, aplicable sobre todo a huertos urbanos. El sistema aprovecha la capacidad de las microalgas para regenerar el suelo y mejorar los cultivos de forma totalmente ecológica. Las algas están vivas, tú las aportas al suelo y ese producto vivo, ese ser vivo, lo que va a hacer es enriquecer todo lo que es la biomasa del suelo. Va a hacer que el suelo sea más esponjoso, con lo cual la capacidad de retención de agua sea mayor. Te vas a ahorrar agua a la hora de regar y además asimila mucho mejor los nutrientes. Los nutrientes que le estás dando están biodisponibles, con lo cual la planta los asimila con mucha más eficacia, con lo cual necesitas menos fertilizante. La idea nuestra fue utilizar esa capacidad de las microalgas para generar suelo y por tanto regenerarlo, aplicarlas directamente sobre él. Ellas lo que hacen es que cuando llegan a un suelo que está así endurecido o degradado, lo primero que hacen es crear la típica capa encima que lo que hace es que permite que el suelo empiece a retener más agua. El agua no resbala sobre su superficie, sino que se va quedando retenida en él. Con lo cual va aumentando el tamaño del poro, se va haciendo más poroso el suelo, lo cual va haciendo que sea más suave y más blando y permite a las raíces de las plantas avanzar con más sencillez. Esta innovadora tecnología puede ser instalada de forma sencilla y sin obras en cualquier explotación agrícola. Un ejemplo lo encontramos en la finca Supra, propiedad de la empresa Cañalta, situada en el municipio sevillano de Tocina. Aquí ya funciona un fotobiorreactor con una capacidad de 3.000 litros. Tenemos un sistema que la empresa G2G, Alga y Solution, nos ha instalado en la finca. Muy sencillo, una vez que echamos inoculo conseguimos una agua verde que con las condiciones de sol y de temperatura, cada 5 o 6 días conseguimos unos 5.000 litros de agua verde que usamos para aportar en trigo por goteo o el ensayo que ahora vamos a ver de plantonadas chicas. Es como fabrica tu propio abono en la finca, con lo cual tienes un ahorro de costes, no utilizas envases, que es básico de cara a la nueva PAC, y además tienes distintos tipos de microalgas según el momento y el periodo del cultivo. En estos momentos el abono con algas se está aplicando en dos parcelas, en una de caquis a través de riego por goteo y en otra de cítricos con riego tradicional. Los primeros resultados son positivos. Y al ser un mix de microalgas también ayuda al tema de cuajado, de frutificación y de la calidad final de la fruta. En este caso estamos en una parcela de una plantonada de cítricos, donde uno de los sectores de riego se ha estado aplicando microalgas durante todo el año y el otro no. Se está utilizando lo que es la parte convencional de la finca, lo que hacen ellos normalmente. Se observa una mayor frondosidad, un mejor color y poquito a poco, conforme van pasando los años, observaremos una mejor estructura de suelo, incluida una mejor porosidad. No nos ha dado tiempo todavía a ver el cuaje, que sí tenemos muchas esperanzas de ver en el cuaje que al final el número de frutos que tú consigues cuajar es lo que te va a dar la producción, pero sí que hemos observado ya este verano que en cuanto a lo que es la madera, la masa verde, digamos el número de brotes que hemos tenido, que hemos observado de media, ha sido casi el doble. Hemos hecho nuestras analíticas foliares de frutos, ha mejorado las condiciones de calidad y luego en el suelo también hemos hecho analíticas de suelo y estamos observando que se está mejorando mucho la calidad del suelo. El sistema es escalable, sencillo y muy económico. Son balsas dimensionadas, son escalables en función del tamaño de finca y de la parcela, hacen como una enmienda orgánica aplicada al suelo y se ha estado aplicando durante todo el año, cada 15 días periódicamente, en determinados periodos, junto con el abono o con las cosas que se están haciendo en la finca. Es muy barato, prácticamente tiene una bombita de aireación que mueve las algas, necesitan un pequeño LED, una pequeña soignación de 0,5 vatios, que con una plaquita solar se puede llevar adelante y prácticamente lo único que requiere es sol, que es lo que nos sobra aquí. Entonces es un sistema continuo, sostenible y realmente muy económico. Estos microorganismos tienen numerosas aplicaciones, tanto en el agro como en otros sectores industriales, que ya son ensayadas en el laboratorio. Son proteína pura, entonces en alimentación las aplicaciones son infinitas. Probablemente en un futuro tendremos que escoger qué tipo de proteína queremos comer, insecto o microalga. Producen un montón de compuestos, tanto fármacos como colorantes, como antioxidantes, que se pueden utilizar en la industria agronomientaria y en la industria cosmética. Desde el punto de vista más agronómico, este tipo de balsas y este tipo de microalgas son adaptables a aguas de proceso, de cualquier tipo de industria. Y además, inclusive son adaptables a aguas salinas. Hay un tipo de microalga, que la estamos desarrollando, que ayuda a bajar la salinidad. Y hoy en día, con la sequía actual, hay muchos de los pozos que se están salinizando. Pues a través de estos sistemas, mejoramos lo que es la calidad del agua y puede ser aportada la línea de goteo. Por un contacto que tenemos, nos han proporcionado lo que es vermicomposte de té de lombriz, que le llaman. Este es un producto enormemente rico, muy nutritivo, pero que directamente no se puede echar porque no reúne las condiciones. Hay que oxigenarlo. Entonces hemos probado la posibilidad de mezclarlo con las algas y ver qué resultados tenemos. Ahora mismo estamos en línea de ensayo, pero las expectativas son interesantes. Las algas son las responsables de la mayor parte del oxígeno que respiramos y grandes captadoras de CO2 y otros desechos. Las microalgas son el sistema más eficiente de la naturaleza para captar CO2. Más o menos, entre un gramo de microalgas, ha fijado entre un gramo y medio y dos gramos de CO2. Es decir, prácticamente el doble de su peso lo han captado en forma de CO2. Con lo cual están retirando ese exceso de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Porque no solo retiran CO2, también retiran sulfuros, óxido nitroso y otro tipo de compuestos de ese estilo que son compuestos contaminantes en la atmósfera. Una riqueza que las convierten no solo en un recurso limpio y renovable, sino en una potente herramienta para luchar contra el calentamiento global. La mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz se ha embarcado en un ambicioso programa de economía circular aplicada a la gestión de las basuras domésticas. Una forma más sensata de resolver el problema de los residuos urbanos. Esta es la recogida de la basura en Zahara, en la Sierra de Cádiz. Dos días a la semana toca envases, como hoy. Uno, papel y cartón, y otro, la fracción resto. Pañales e higiénico se retira a diario, y la fracción orgánica hasta cuatro días en verano por el calor. Toca aprenderse el calendario. La verdad que sí, al principio un poquito, tantos cubos, separarlos todos, que si la casa, también tenemos una casa que es pequeña. La verdad que nos costó un poquito de trabajo, y acostumbrarnos también a qué día esto, qué día lo otro, pero vamos, ya después, al cabo del tiempo, pues se hace normal, una cosa ya normal, ya te acostumbras. La casuística de la basura es tan variada que no es tan sencillo acertar. La bolsa amarilla de Coenves es la más complicada de separar. Los plásticos, latas y envases, sólo se aceptan según qué casos. Pero diferenciar es esencial para aumentar su aprovechamiento con un reciclado eficiente. En Zahara ya no hay que llevar la basura al contenedor. Se recoge puerta a puerta. Los contenedores eran un obstáculo en las calles estrechas o empinadas. Han quedado los de emergencia en las salidas del pueblo. Se ha comenzado repartiendo bolsas traslúcidas para verificar una correcta separación. Lo vemos en otra localidad, Torre Aláquime. Si algún día hay un despiste, te lo recuerdan con una pegatina. Hola, buenos días. Buenos días. Para indicarle que hoy tocaba envase y se ha equivocado usted hoy, para que a poquito a poco vayamos mejorando todo, tanto el servicio como los ciudadanos. Mira, a este le han dejado la pegatina en la puerta pegada. La verdad que sí que te fías. La gente más mayor se adapta poco a poco. La gente mayor de tener que separar a lo mejor los tomates fritos, que se le ha caducado, del tetabrí en un lado, el otro por otro lado, la verdad que yo lo veía. Pero vamos, que yo creo que se está acostumbrada a todo el mundo. Yo lo llevo bastante bien. Mi madre no lo lleva tan bien. A ella tengo que, muchas veces ponerme, no mamá, esto no lo he hecho aquí. Claro, a lo mejor se come un yogur. Pues instintivamente tira el yogur a la basura. Y claro, hay que poner una parte del orgánico. Si te ha quedado algún restito de comida en un sitio, ella lo lleva regular. Yo tengo aquí vecinos que tienen el papel, donde viene el lunes, orgánicas, martes, papel y cartón. Lo tienen pegado en la mesa. En la mesa donde comen, debajo del cristal, lo tienen ahí los pobres. Hombre, los críos yo creo que son los que mejor responden. Creo yo. Y los jóvenes. Aquí radica buena parte de la estrategia, educar desde niños. Mi hija es la que me ha enseñado a mí. Porque yo tampoco estaba acostumbrada. Ella siempre ha llevado un control estricto de su... Pero eso es de muy jovencita. Con este sistema nos viene estupendamente que lo recojan aquí en la puerta y todo. La recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos se está implantando en los 19 municipios de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Servirá para producir compost de calidad para uso agrícola y significa una reducción de las emisiones de metano en los vertederos. Para efectuar compostaje de calidad es importante que los restos orgánicos vengan puros, es decir, exentos de impropios de las otras fracciones. Básica es la empresa pública que gestiona los residuos. La orgánica va en un contenedor pequeño marrón y donde solamente va orgánica, lo que es resto de comida, lo que nos sobra en la comida, bien pescado, bien fruta, la servilletita que es limpiarnos la boca y nada más. El proyecto de economía circular que van a llevar a cabo los municipios de la Sierra de Cádiz significará una reducción neta de impactos al medio y ahorro de recursos. La experiencia piloto se inició hace un año en Zahara de la Sierra. Ha costado al principio, no te voy a engañar, os voy a decir que ha sido fácil porque tenemos una población mayor y evidentemente el cambio del sistema de la noche a la mañana, pues cualquier tipo de cambio. Trae alguna complejidad, trae dudas, pero un año después te puedo asegurar que está absolutamente implantado, que nos hemos acostumbrado al sistema, estamos muy contentos con lo que se está haciendo en Zahara. Y sobre todo una labor pedagógica diaria que desde el ayuntamiento, desde la empresa básica, se hace para que el ciudadano entienda la importancia de reciclar y de reciclar bien. El resultado final que ya tenemos aquí, este compote de calidad. Con el impulso del puerta a puerta se ha comprobado además un importante aumento de las otras fracciones reciclables, las ya clásicas, envases, papel y vidrio. Todo ello en consecuencia ha supuesto una exitosa y considerable reducción en casi un tercio de la fracción resto, lo que no se recicla. Aquí por ejemplo en Zahara se cogía 2.200, 2.300, 2.100 diarios, gracias a la labor de los ciudadanos se ha quedado en 400 kilos, 400 kilos, o sea brutal, ha pegado un bajón enorme. Y eso ha conllevado a que el camión antes iba a la planta de Orbera a vaciar y ya va cada tres días. Hay una cosa muy curiosa, el hecho ahora que viene el invierno y viene el frío, esos días complicados, el hecho de no tener que desplazarte al contenedor y la comodidad de sacar la basura a la puerta de tu casa en zapatillas, te da esa ventaja, esa propia comodidad. Y luego sentirse bien con lo que uno está haciendo, ayudando al planeta, ayudando al medio ambiente a la hora de separar mucho más y las cifras hablan por sí solas, hablamos de un incremento espectacular de las cifras de reciclado, lo cual es la prueba rotunda y objetiva de que el sistema está funcionando muy bien en Zahara. Con la experiencia ya adquirida, en el primer trimestre del año entrante, 2021, está previsto que se sumen Olvera, Setenil de las Bodegas, Grazalema, El Bosque, Algar y Villaluenga del Rosario, y luego llegará a los demás municipios de la mancomunidad, en total unos 120.000 habitantes. El cambio de modelo en la gestión de residuos asume una antigua reivindicación ecologista, no deslocalizar los tratamientos. Para ello, está proyectada una gran planta mancomunada de compostaje en el municipio de Villamartín. Con una inversión de 11 millones de euros, se encuentra en licitación y se espera que culmine su primera fase en 2022. Separando con los habituales contenedores, ¿qué ocurre? Que actualmente todo ello sale de la comarca. ¿Qué pretende el proyecto de economía circular de la Sierra de Cádiz? En efecto, la implantación de plantas aquí en la sierra, que traten, bueno, pues todas y cada una de las distintas fracciones, y que al final la fracción resto sea mínima y que esos recursos al final se puedan acabar implementando también como recursos que se traduzcan eso fundamentalmente en la generación de empleo y esa nueva conciencia medioambiental. La denominada Inversión Territorial Integrada, ITI, es una solución ideada por la Unión Europea que permite utilizar todos los recursos y estrategias disponibles en una única zona geográfica. Para impulsar el tejido productivo de la provincia, Cádiz tiene destinados 2.329 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía gestiona el 60%. El pasado marzo, la Consejería de Agricultura destinó a este proyecto los primeros 9 millones. El proyecto de economía circular Sierra de Cádiz es uno de los proyectos emblemas, una de las niñas bonitas, ahora mismo de la Consejería, junto con el anteproyecto de ley de economía circular, cuya tramitación acaba de dar comienzo. El anteproyecto de ley establece el marco normativo y el proyecto de economía circular ya materializa todos los principios que se proponen en la ley. El proyecto en sí consiste, el espíritu del proyecto es que los residuos que se generan en la sierra se queden en la sierra, aplicando el principio de economía circular. Reciclar con eficiencia, reaprovechar materias primas, es parte fundamental de la economía circular. Los restos biológicos suponen de media el 40% de la basura. La recogida selectiva de la fracción orgánica será obligatoria en toda la Unión Europea antes del fin de 2023. Conseguirlo en las grandes ciudades plantea un gran reto. Los pueblos de la sierra de Cádiz ya han empezado. El hidrógeno puede convertirse en uno de los grandes aliados en ese esfuerzo planetario por abandonar los combustibles fósiles. Un hidrógeno obtenido a partir de energías renovables. Tenemos lo que hace falta, sol y agua. Y también ingenieros expertos en el hidrógeno, el vector energético del futuro, que cuenta ya con una hoja de ruta. Se ha previsto una inversión para los próximos nueve años de 9.000 millones de euros, solamente para España, en donde quieren instalar 4 gigavatios de electrólisis para hidrógeno verde. No tenemos petróleo y podemos tener hidrógeno. Esa es la clave y ahí es la apuesta que tenemos que hacer, tanto los jóvenes empresarios, los empresarios grandes como los políticos. Con el hidrógeno lo que conseguimos al final es almacenar energía para usarla cuando la necesitemos. Ese es el problema que siempre hemos tenido con las renovables, que no producen electricidad cuando las necesitamos, sino cuando quieren. Feman es una empresa de ingeniería que es joven, principalmente trabaja para grandes empresas energéticas como Ence, Fertiberia, trabajamos mucho en los polos químicos, tanto de Huelva como de Cádiz. Y desde hace muchos años apostamos por el hidrógeno porque creíamos que era el futuro y que es ya hoy día el presente también de la industria. Yo he sido contratado en una empresa de Almería, en Ingeniería de Solar Energy, para abrir un departamento específico de hidrógeno. Y ya estamos con los primeros proyectos. Así que es una gran oportunidad para las andaluzas y andaluzas, con conocimiento, para encontrar su primer empleo. Refinería, industria de metalurgia, del vidrio, agroalimentaria, fertilizantes, del metanol, movilidad, ayuntamientos, lo que se te ocurra, hoteles, hospitales. Cualquier sitio donde se necesite electricidad, calor o hidrógeno, es un cliente. Andalucía tiene una posición geográfica que no hay en otro lado. Tiene sol y tiene viento, y lo tiene en grandes cantidades. Y además es una zona que tiene profesionales. Con esos profesionales y la debida formación en hidrógeno, se puede conseguir una industria completamente revolucionaria y que ponga a Andalucía en el top. El primer gran proyecto de hidrógeno verde en Andalucía producirá bonos verdes para la agricultura. Se invertirán más de 1.800 millones de euros, la mayoría en el municipio onubense de Palo de la Frontera, por parte de Iberdrola y Fertiberia. Los abonos o fertilizantes se basan en el amoníaco. Para producir este amoníaco necesitamos fabricar previamente hidrógeno. A día de hoy, este hidrógeno se produce a partir de energías fósiles, más concretamente de gas natural importado de terceros países, lo cual implica la emisión de una importante cantidad de CO2 asociada a la producción de este hidrógeno. Con este proyecto, en alianza con Iberdrola, se sustituirá parte de este gas natural por hidrógeno fabricado a partir de energía solar en plantas fotovoltecas que se situarán a proximidad de nuestros centros de producción. Este proyecto permite a Fertiberia situarse como líder europeo en fabricación de amoníaco y fertilizantes verdes, más concretamente en su planta de Palos de la Frontera, donde producimos más de 600.000 toneladas al año. Se contribuirá a la creación de más de 4.000 puestos de trabajo cualificados, 2.000 de ellos ya en 2023. A partir de la energía renovable se inicia un proceso en que la electrólisis permite la separación de agua e hidrógeno. Esta energía es almacenable. Iberdrola y Fertiberia hemos anunciado un plan de inversiones superior a los 1.800 millones de euros. De estos, 1.200 millones de euros serán destinados a nuestra fábrica de Palos de la Frontera, donde se producen dos terceras partes del amoníaco fabricado por Fertiberia. Andalucía se pone así a la cabeza del cambio del modelo energético. La industria agroalimentaria andaluza también podrá utilizar estos nuevos procesos en la descarbonización de la economía. Una almazara de aceite de oliva. Usas los techos de la almazara, pones paneles fotovoltaicos y produces hidrógeno los meses que no estás produciendo aceite de oliva. Y cuando necesites aceite de oliva, has estado muchos meses almacenando energía en forma de hidrógeno. Y cuando llega la época de producción, empiezas a usar ese hidrógeno como energía. Las grandes cooperativas de fresa, por ejemplo, pueden cerrar el círculo. Quieren producir ahora energía eléctrica a través de plantas solares. El excedente de esa energía lo pueden convertir en hidrógeno y ese hidrógeno lo pueden utilizar para sus plantas, ya sea para todos los sistemas de transporte de fresa, de empaquetado, de suministro y de movilidad, de logística. Es decir, ahora mismo el hidrógeno es el elemento que falta para cerrar el círculo ecológico. En la actualidad, en Andalucía, hay instalados algo más de 6.000 megavatios procedentes de energías limpias, pero hay proyectos para alcanzar los 30.000 en los próximos años, sobre todo fotovoltaica. Estamos recibiendo muchos proyectos empresariales en torno al hidrógeno. La Unión Europea y sus países miembros tienen un objetivo de descarbonizar el 40% de su sociedad y de su industria para el año 2030 y del 100% para el año 2050. El hidrógeno es el elemento químico más extendido del universo. El 70% de la materia de nuestro planeta contiene hidrógeno. Los ingenieros piensan ya en las nuevas fábricas de electrolizadores para soportar este nuevo vector energético. Las dos únicas empresas que fabrican el electrolizador, que es el elemento que se necesita para obtener el hidrógeno de la molécula de agua, son andaluzas. Eso es lo que nos hace pensar que Andalucía puede ser la región tractora dentro de España. Y la labor de la Agencia Andalucía de la Energía es la de poner orden en ese escenario en el que está por un lado la empresa privada, los centros tecnológicos, las universidades y todas las iniciativas privadas que pueda haber. Lo que sí tenemos claro ya en Andalucía es que para empezar contamos con la mayor red de parques solares de Europa, con lo cual vamos a tener un excedente de fabricación que vamos a utilizar para generar hidrógeno verde. Van a surgir empresas para el suministro de hidrógeno, para el transporte de hidrógeno, para el almacenaje y después todas las empresas de instalaciones de electrolizadores. Es decir, la tecnología se está desarrollando mucho en países como Noruega, Alemania, Corea, pero bueno, aquí al final en España somos especialistas en ingeniería, en montaje de plantas, en construcción de plantas. El hidrógeno verde permitirá, a través de la pila de combustible, una reconversión de los sistemas de transporte. Constantemente aparecen nuevos modelos. También la navegación está apuntando a este nuevo vector energético. Puertos o grandes centros de consumo como el polo químico de Huelva u otros polos, pero precisamente puertos, polo químicos y los grandes consumidores actualmente de hidrógeno verde. El hidrógeno verde ha llegado para quedarse y ahora Europa mira al sur. Las de hoy han sido tres historias que nos devuelven la esperanza en un futuro mejor y más verde. Volveremos a vernos, como siempre, aquí, en Espacio Protegido, en Canal Sur Televisión, en las redes sociales y también en canalsur.es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!